Que me quieres a mi, que me adoras a mi Mejor ya no, ya no quiero volver a encontrar un amor como el que tú me dabas Me dejaste ahí tirado en un rincón como cosa acabada Y ahora vuelves a mi a pedirme perdón como si fuera nada Mejor ya no, ya no Ya no quiero volver porque de enloquecer como yo antes lo estaba Mejor ya no, ya no Mejor quiero encontrar un amor y que me de lo que tanto han helado Y que sepa querer como yo y que no sea tan cruel como tú Que abandona un amor y se va como si fuera nada Mejor ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Mejor ya no, 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 ya no No No